Francia sufre uno de sus peores reveses en Afganistán. Cinco de sus soldados han muerto en un atentado suicida. Otros cuatro militares franceses han resultado heridos en el ataque, en el que también ha fallecido un civil afgano. El Parlamento galo ha guardado un minuto de silencio en memoria de los soldados caídos la víspera de la fiesta nacional. El atentado se ha producido en la provincia de Kapisa, al día siguiente de la visita de Nicolás Saqqusia, Afganistán. Un viaje en el que el presidente francés anunció el calendario de la retirada de sus tropas. Un cuarto de los cuatro mil soldados franceses en Afganistán abandonarán el país antes de 2012. Desde 2001, 69 militares franceses han muerto en suelo afgano.